Si vos me vas a picar el polvo papito Amigos televidentes, hoy nos venimos acá a Ciudad Vieja A sacudir a mi palito porque tenía mucho polvo Pero la gente sabe que se imaginaba que tenía adentro Así que acompáñenos a ver esta divertida broma Hay que decirlo bien vos porque está bregando Un saludito a la cámara, la mira con cariño Es una broma La bolsa porque estaba bozada, te voy a picar Ah madre ¿Qué será? Espérate, por allá, por allá Espérate Yo creo que ya le salió todo el polvo ¿Si? Hay que sacudirlo bien vos porque está fregado Regalame un saludito a la cámara, la mira con cariño Es una broma Hay que sacudir bien esto porque se quedó mucho polvo Este señor regalame un saludito a la cámara, la mira con cariño Es una broma Esta nada más Es que hay que sacudir bien esto señor porque está fregado Es una mierda Regalame un saludito señor Porque eso pica Espera Espérate Espérate Hay que sacar bien el polvo Hay que sacar bien el polvo Está fregado Tenga 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 Amigos Lo que nos estaban pidiendo hace meses ya está hecho Esta broma la venimos a hacer acá a Ciudad Vieja Así que usted si tiene una sugerencia usted deje su comentario Dele like Y nos vemos hasta el próximo video Yo sigo sacudiendo este palito Subtitulado por Jnkoil